Buenas tardes, señora presidenta, señorías. Buenas tardes a los trabajadores y trabajadoras del Cuerpo de Bomberos que están siguiendo en estos momentos esta sesión. Decirles por fin, por fin estamos aquí después de un recorrido largo. Y lo primero que quiero dejar claro es que esta proposición de ley no es una proposición de ley de Unidas Podemos ni del Grupo Confederal. Ni tan siquiera va a ser una proposición de ley de todos los grupos que podamos apoyarla. Es el resultado de una lucha de muchos años de los trabajadores y las trabajadoras del Cuerpo de Bomberos del conjunto del Estado que han buscado la fórmula de resolver. De resolver mientras las administraciones públicas desgraciadamente dejaban cómo se producía un proceso de depauperación y de precarización precisamente del servicio de prevención, de extinción de incendios y salvamento. Miren, durante estos tres años de trabajo en esta iniciativa parlamentaria he de decir que no he dejado de aprender todos los días de los profesionales que están dispuestos a darlo todo por cuidar nuestra vida, la de cualquiera, sin importar quién seamos. La de cualquiera, sin importar quién seamos, sea de la comunidad autónoma que sea o sea del país que sea. Y fíjense cuánto hay que aprender de la gente trabajadora de nuestro país, de los trabajadores públicos. Miren, en los últimos años, desde la crisis de 2008, vivimos la furia privatizadora. La furia privatizadora en la que se decía que lo público no era eficiente y que por eso era necesario privatizar hasta el palo de la bandera, que era necesario privatizarlo todo porque supuestamente eso era más eficiente. La realidad no solamente no era más eficiente, era mucho más ineficiente y además era más caro y además empeoraba y precarizaba las condiciones de trabajo de la gente que prestaba este servicio público. Y fueron, bueno, ejemplos concretos, ejemplos concretos que se concretaban en cada lugar con propuestas de privatización de parques de bomberos, que luego acababan en sumarios de corrupción, en los cuales nuevamente se aprovechaban los servicios públicos para intentar saquear el Estado a costa de la calidad del servicio público y de las condiciones de trabajo de los trabajadores públicos. Y ellos y ellas han peleado en cada condo del Estado en contra de las privatizaciones, sin importarles a ninguno y a ninguna cuál era su comunidad autónoma. Ellos y ellas nos han explicado la importancia que tiene el servicio público y la importancia de la coordinación de los servicios de extinción de incendios. Ellos y ellas nos han explicado qué es un incendio interfaz y la importancia que tiene la coordinación de todos los servicios de prevención y de extinción de incendios. Nos lo han explicado precisamente en la necesidad de cuidar al conjunto de la población gracias a la herramienta democrática más poderosa que existe, que son los servicios públicos. Pero miren, esta iniciativa tiene también otro precedente, un precedente doloroso, un precedente doloroso, que fue la muerte de un trabajador en un accidente laboral del hoy en Oviedo. Y desgraciadamente el Estado, el Estado, no los gobiernos, el Estado, por medio de sus resoluciones, no protegieron a este trabajador y a su familia después de ese accidente de trabajo. Y yo a veces he pensado muchas veces qué significa la palabra fraternidad. Y en la teoría es fácil de, quizás no, en la teoría es fácil de definir, a lo mejor, aquello de que todos y todas somos hermanos. Pero cuando vi cómo estos trabajadores y trabajadores y trabajadoras de todos los puntos del Estado respondían a esta situación, entendí qué era lo que significaba. Cuando el Estado no era capaz, cuando el Estado no era capaz de proteger a un trabajador en un accidente laboral, ¿saben lo que hicieron los trabajadores y las trabajadoras del Cuerpo de Bomberos suscribir un fondo para garantizar que a esa familia no le faltase para poder vivir? Porque sus compañeros y compañeras estaban dispuestos a garantizarlo haciendo aportaciones de bomberos y bomberas de todos los parques del Estado. Y yo quiero agradecerles ese ejemplo. Y no se quedaron solo ahí, sino que dijeron que lo que era necesario era cambiar una ley para que eso no se volviese a repetir, que era necesaria una ley para que nadie nunca más se plantease la posibilidad de privatizar un parque de bomberos para entregarlo a una empresa a costa del servicio público y de las condiciones de trabajo, de la gente que se juega todo por nosotros y por nosotras. Iniciaron un camino largo, un camino largo que han sido recogidas de centenares de miles de firmas, manifestaciones, reuniones con todos los grupos parlamentarios. Llamaron a todas las puertas, se reunieron con todos los grupos y recibieron muy buenas palabras. Pero aparte de palabras eran necesarias hechos y nosotros, desde nuestra modestia, primero promovimos una proposición no de ley en 2017 y en 2018 trabajamos conjuntamente con las diferentes organizaciones profesionales esta proposición de ley que fue presentada en primer lugar en 2018, a continuación en 2019 y por fin nos encontramos ya en este pleno. Y yo quería remarcar y quiero hacer mucho hincapié en esto, no es nuestra ley, la hacemos nuestra. Y querría citar a las organizaciones que han promovido esta ley y que han sido básicamente los verdaderos artífices de esta norma. La Confederación Intersindical Galega, la Confederación de Sindicatos Profesionales Aéreos, la Corriente Sindical de Izquierdas, la CSIF, la Federación de Sindicatos Aeronáuticos Independientes, el Sindicato Andaluz de Bomberos, el Sindicato de Bomberos Aeronáuticos, el Sindicato de Bomberos de la Comunidad de Madrid, el Sindicato Independiente de Colectivos Aeronáuticos, el Sindicato Profesional de la Policía Local y Bomberos, el Sindicato de Bomberos de Palencia, la Intersindical Valenciana, la Unión General de Trabajadores, la Unión Sindical Obrera, la Asociación de Bomberos Profesionales de Aragón, la Asociación de Bomberos Profesionales de Extremadura, la Asociación por la Integración Laboral de Bombers en Discapacidad, la Asociación de Bomberos Profesionales de Melilla, la Asociación Española de Lucha contra el Fuego, la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, la Asociación de Bomberos Profesionales de Castilla-La Mancha, Bomberos Euskadi, la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales, el Grupo de Acción Sindical de Bombers de Montaña, el Grupo de Bomberos de Aeropuertos del Estado, la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León, el Movimiento de Bomberos de la Comunidad de Madrid, la Plataforma de Bomberos Públicos de Galicia, la Unión Nacional de Opositores de Bomberos. Ellos y ellas, cuando lean, piensen que fueron ellos y ellas quienes han impulsado este proyecto de ley, que hablaron con ustedes, que les dieron los textos, que tuvieron la oportunidad de poder decirles qué cosas le gustaban y qué no, pero que era el momento de concretar, de que aparte de palabras, que aparte de buenas intenciones, se concretase en una legislación que permitiese, precisamente, que existiese un mecanismo de coordinación. Un mecanismo de coordinación, porque saben ustedes, para un bombero, para una bombera, lo importante es salvar vidas, no les importan las demarcaciones administrativas. Y aquí era necesario, y por primera vez en esta ley viene contemplado, la coordinación entre todas las administraciones públicas, no solamente entre las comunidades autónomas, también las administraciones locales y la Administración General del Estado, para aprender de las buenas prácticas que se dan en el conjunto del Estado, pero también para mejorar el servicio público. Porque, ¿saben lo que pasa cuando hay un parque de bomberos que tiene la posibilidad de poder intervenir en menos tiempo que otro parque de bomberos de una Administración cercana, de la Administración supuestamente competente? Que se dejan las uñas en las paredes por poder salir a cuidar a nuestra gente y a salvar vidas. Y esta ley lo que pretende, precisamente, es la coordinación entre todas las Administraciones competentes. No resta ni una sola de las competencias de cada una de las Administraciones, sino que se rige fundamentalmente en la necesidad del servicio público y en la obligación del conjunto de las Administraciones de coordinarse al servicio de las mayorías sociales. Ese es el objetivo fundamental que tiene esta ley. El objetivo fundamental que cada uno de los trabajadores y trabajadores públicos que pertenecen a los servicios públicos de extinción de incendios y salvamento, que tengan la protección, que van a poder desarrollar su labor profesional con plena protección, que tengan la posibilidad de saber que van a poder intervenir cuando es necesario que intervengan. Que sepan que es necesario que en las instalaciones críticas de este país, en concreto, en los aeropuertos, el cuerpo de bomberos, sean también autoridad. Que tengan la posibilidad de poder ejercer plenamente sus competencias desde el sector público, ahora que se encuentran en manos del sector privado. Porque es necesario para afrontar el futuro, cuidar a quien nos cuida y revertir las privatizaciones como un eje de construcción de la fraternidad de los pueblos de España. Miren, sé que se va a hablar mucho de competencias y nosotros queremos hablar, porque nos dijeron los bomberos que había que hablar, de coordinación, de cooperación, de tenderse la mano cuando está en el centro del debate, la vida de la gente. Miren, en esta proposición de ley ha participado mucha gente que tiene sentimientos nacionales distintos, distintos, que sienten como patrias cosas distintas probablemente, pero que tienen un compromiso con el servicio público y con el pueblo innegable. Miren, lo que nos une a la hora de impulsar esta proposición, no es que aquellos que la impulsan, españoles, galegos, vascos, canarios, andaluces, valencianos, no importa. No es que esa gente, gente trabajadora que impulsa esta proposición de ley, lo hagan porque sienten que pertenecen a la misma nación. Básicamente, lo que sienten es que pertenecen a la misma clase. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mayoral.